El Néstor Carlos Kirchner 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 Estamos viviendo en campaña permanente Hace un rato bastante largo Que se confronta permanentemente Y que, bueno, tiene que ver con que Esto que te decía antes El resurgimiento de Los modelos políticos Si uno se va Dos elecciones para atrás O cuatro elecciones para atrás No encuentra Las ofertas de los políticos Por ejemplo, en la campaña del 2003 No encuentra diferencias programáticas no encuentra diferencias programáticas de ningún tipo La relación de la política con los medios en general Más allá de Cristina o de la persona que fuera Es indispensable Es indispensable Porque son sociedades mediatizadas que permiten que la sociedad tenga algún grado de información Respecto de que es lo que se hace, se va a hacer o se propone en política Lo que se da desde el kirchnerismo en adelante Esa relación donde la política empieza a surgir con más fuerza En relación de lo que fue la antepolítica previa Y entonces empieza a disputar la agenda con los medios Que venían muy tranquilos Planteando cuáles eran las temáticas sociales A partir de la irrupción del kirchnerismo Con Néstor y luego con Cristina Lo que se da es una ruptura Respecto de el modo de relacionarse con los medios Y entonces la política empieza a tener agenda propia Que los medios a veces silencian Otras veces toman para desautorizar Y otras veces toman para informar Pero se da una relación de tensión Que no estábamos acostumbrados a ver en los últimos 15 años A mí me parece que la ley de medios es fundamental Para que se pueda realizar la idea del debate Estábamos muy poco acostumbrados a ver debates Nos asusta un poco O sea, a mí me llama la atención Que aún en ámbitos donde se supone Que la palabra es valiosa Como por ejemplo en ciertos foros de discusión periodística Le tengamos tanto miedo a la diversidad Al pensar distinto al debate La democracia va de eso Si hubiera un 100% de acuerdo No sería democracia, sería una dictadura O cuando el acuerdo es forzado, mucho peor Ahora, digo, la democracia va de la posibilidad De expresar opiniones diversas De la posibilidad de tener proyectos en pugna diversos Y de la posibilidad de representar intereses diversos Si la ciudadanía no tiene claro esto Y entonces cuando uno lee los foros de algunos medios Resulta que se falta el respeto Y se dice que la presidenta es la yegua Y desde otros lugares Se ironiza sobre la idiotez o no de ciertos candidatos Me parece que si no se entiende Que la democracia es eso Confrontación Donde el que gana Gobierna y en lo posible acompañado por el resto Y el que pierde Trata de entender que hizo mal Y acompañar las medidas correspondientes Si son suficientes y buenas O son políticas de Estado Que pueden marcar el camino para todos Por un largo plazo Vamos a vivir en una tensión de boca arriba Que no está... Hay gente que cancherea en 140 caracteres Y si después uno... ...más a fondo A lo mejor no conocen las luces Se está haciendo un proceso de desinformación Muy importante en relación con las primarias Y anoche se machacó No solamente a través de Twitter Sino de los medios tradicionales Que para qué vamos a votar Para qué ocasionar un gasto Si las candidaturas ya están puestas Si no hay interna Bueno, la ley electoral dice Y el panorama de la Ciudad de Buenos Aires Pone en situación preocupante De unas cuantas fuerzas Que aquel que no obtuviera El 1,5% del padrón electoral No puede ser candidato en octubre Con lo cual los que ayer sacaron El 0,8% Si esto se repite Digo, y se repite a lo largo y a lo ancho del país Probablemente no puedan tener candidato a presidente Y si no se le dice a la ciudadanía Que si no va a votar por el candidato que quiere votar No lo va a tener Primero se está omitiendo un dato importante Y segundo A lo mejor no es ni siquiera de mala fe Yo nunca creo que Ni los medios ni los periodistas Actúen conspirativamente y de mala fe Muchas veces de lo que dan cuenta Es de un altísimo nivel de ignorancia ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!